Me he subido hasta tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te olvides que pegue Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me prueba de mi boca Para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero Gracias